Y continúa la emoción, el sonido, imaginación. ¡Gracias por ver el video! Que la pista quema, corazón de flash, mete en marcha atrás y baila, tienes que bailar. La música te quiere envenenar, la atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar. La punta va a estallar, tienes que bailar, bailar. Tienes que bailar, bailar. ¡Bailar! Super solución, antidepresión, bailar. Salta la tormenta, por un disco más y otro disco más y bailar, tienes que bailar. La música te quiere envenenar, la atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar. La bomba va a estallar, la bomba va a estallar. Tienes que bailar, bailar. 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 La música te quiere envenenar, la atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar. La bomba va a estallar, la bomba va a estallar. Tienes que bailar, bailar. Tienes que bailar, bailar. Tienes que bailar, bailar. El sonido positivo. Tienes que bailar, bailen. Tienes que bailar, bailar. Tienes que bailar, bailar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Imaginación. Gracias. Gracias. Dino. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.